Fuego a discreción Tango abatido en la sección 1 alfa Rango neutralizado Hay una brecha en el casco Abajo, abajo Muévete Rayos X abatido Rayos X abatido Muévete Escalera despejada Contactos múltiples Tango abatido Muévete Cuidado donde disparas Buscamos un civil ¡Cazad! ¡Cazad! ¡Qué has sido! ¡Qué he hecho! ¡Recibido! ¡Preparado para entrar! ¡Vamos a hacer un poco de espera!